¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Por fin se llegó el día! Vamos a ver qué es lo que pasó en el cumpleaños de mi madre. Gracias a todos por sus buenos mensajes, sus buenos deseos y las felicitaciones. Ya lo saben, nos vemos en la Jotinota. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!